Ay, me encanta, es la mujer ideal, ¿sí? ¿Es la mujer ideal? Porque le encanta el fútbol. ¡Sí! Ella es la mujer ideal, uno puede hablar con ella de fútbol, es bella, apasionada por el deporte. ¿Sí o no, muchachos? ¡Sí! Es cucuteña, mano, excelente mamá, dedicada a su familia, al hogar y, por supuesto, a su profesión. Le encanta el chocolate y es fiel defensora de la vida animal. Aquí está la guapísima, esto lo digo en mayúsculas, Andrea Guerrero, ¡bravísimo! 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 Mira, ¿se levantó así? ¿Así te levantaste? Yo me levanto así. ¡No, no, no! ¡Un brillo! ¡Un brillo, sí! ¡Un brillo, sí, claro! ¿Acepta el brillo? Sí, sí, o vengo del gimnasio, igual, pero me quedaba así cuando yo termino de entrenar. ¿Qué tal esta belleza? Lo peor es que es un chiste interno con Juan Eduardo Jaramillo. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque entonces yo el día que llego más arreglada me dice, te pusiste cualquier cosa y llegaste. ¿Qué vaina? Lo primero que agarro. ¿En qué momento se embolata el cucuteño por el camino, Andrea? Porque yo no te siento, pero por ningún lado. ¿Hasta ahora no? No. Yo no sé, a mí me han dicho que nunca he hablado cucuteño, mientras que yo voy a Cúcuta y mi esposo dice que me sale así y que empiezo, pero no. Yo he tratado, pues no, ni siquiera es consciente, yo no sé, yo siempre he tenido como un asiento así, pero sí se me salen cosas y me reúno con mis amigos del Almazón de Cúcuta, yo conservo mis amigos de toda la vida y no sale así cualquier cosa. De vez en cuando, bueno, vas a Cúcuta y ¿qué rincones encuentras? ¿A qué lugares vas en Cúcuta que tú dices, uy, tengo que ir allá porque es algo especial? Es como, son gustos adquiridos, ¿no? Porque yo llevo a Alejandro y Alejandro es... Andrea, ¿estás segura? O sea... ¿Por qué? Pues porque ya uno, no sé, la comida, por ejemplo, hay lugares representativos, yo llego y tengo que pedir la pizza que antes estaba dentro del club, pues ellos salieron de allá, montaron un local y yo tengo que pedir, o sea, el primer día tengo que pedir pizza de bocadillo. Eso por un lado. Otro día tengo que ir a comer chuzopán a carritos. ¿A carritos? En un sitio específico. Claro, ah, no, en otro lado no como mucho chuzopán. Así, y yo todo, otro día tengo que ir donde Londero porque me encanta, no es solo la carne sino la yuca. No, y así voy todos los días. Hugo Horacio Londero, ¿no? El delantero, el goleador. Jugó en Medellín Nacional, goleador del fútbol colombiano hasta que lo desplazó Sergio Galván. Pero es más jucuteño que todos. Y fue uno de los primeros que nacionalizamos colombiano para jugar con la selección. Sí, claro. Pues, aquí ya no me quiero... Sí, claro, ¿qué quiero decir? Sí, claro. ¿Usted sabe esta historia? Sí, claro, la tengo claridad. Sí, claro. No voy a usar en eso. ¿De qué jugaba Hugo Horacio Londero? A ver, ¿de qué jugaba? ¿A Hugo Horacio? Ay, por favor, Hugo Horacio. Hugo Horacio, ¿de qué jugaba? No, pero ya que nos metimos... Ahí le están soplando. Claro, el delantero. ¿Tenía pelo o no tenía pelo? Miren, ya que nos metimos en el tema, hay que hablar de Arnoldo y Guarán, hay que hablar de Arnoldo y Guarán, porque eso te marcó a ti. Lo amo, lo amo. No, pero además me marcó, yo estaba cayendo el himno y me da de todo, ¿no? Eso cuando sonaba, cuando yo cubría los partidos y en el fútbol colombiano en la primera división y sonaba el himno, me quería morir de la felicidad. Pero tú creciste viendo los goles de... Yo crecí, mi papá pues era presidente y dueño del equipo del Cúcuta y Arnoldo tuvo dos momentos. Uno, pues nació en ese equipo, básicamente, de ahí arrancó su carrera y después volvió. A mí me tocó en la segunda etapa, que fue en el ascenso del Cúcuta, yo veía ese número 15 y yo le decía a mi papá, pero pues es que pareces como un atleta, ese señor corre mucho. Sí, es un atleta. Corre como un loco y era el mayor, o sea, él jugó en Cúcuta ya siendo veterano y era impresionante. Y digamos que para mí, verlo a él, ver dirigir a Sergio Santín, ver a Juan Carlos Díaz al lado de él, ver al pájaro Juárez de preparador físico. Uy, pájaro. Tiene Clara, todos los conocen, ¿no? Todos. Hasta el pájaro los conocen. Entonces yo le decía a mi papá, ay no, Marcello, eso es lo peor. Y eso que está nominada a Línea Catalina, ¿no? Felicitaciones, mamá. Ay, tan bella, muy te gracias. Andredita, ¿y tu mamá qué decía? ¿Tu papá? Bueno, mi mamá ha sido como el soporte de la casa, porque es como la más racional con el tema del fútbol, pero igual sufría, ella pues es súper creyente, entonces ella siempre en las oraciones. Yo creo que mi mamá creía que el Cúcuta era, que Dios era, se ponía la camisa del Cúcuta. Dios es cucuteño. Sí, y entonces yo le pedí a mi papá y le decía, pues digamos que yo, mi hermano era el gerente del equipo, mi hermano Miguel. Y yo le decía a mi papá, papi, déjeme hacer en el banco, por favor, se lo pido. Qué sueño. Déjeme hacer en el banco, porque yo era, yo no le dejaba palco, yo palco nada. Mis amigos hicieron una barra y es que barra de chocolate se llamaba, desapareció. Barra brava. Y yo me sentaba en la tribuna y nunca me dejó hacer ahí, me dijo algún día te vas a sentar ahí, pero la de mayor no me lo autoriza. Y ahí estuve, ahí estuve 10 años en Fútbol Manía y hoy Colombia grita gol. ¿A qué edad fuiste por primera vez al estadio? Que tú tengas memoria, primera vez que te dijiste, uy Dios mío, ¿qué es esto? Entraste ahí. Marcelo, yo no tengo un día específico porque para mí hace parte de siempre, o sea, para mí era como ir a, no sé. ¿Tú tienes ya ese recuerdo ahí? No, no sé, para mí era como ir al mercado, o sea, era normal, era normal. Y mi papá me sentaba en la charla técnica al lado y él sí era como, trataba de ser, bueno, Andrea. O sea, ahí estás, pero tranquila, bajo perfil, yo era chiquita. Y él me explicaba y me decía, así se paran los equipos. Y yo me acuerdo de las charlas de Sergio Santín y yo algún día, mi papá se aparte pues de la federación también, del comité ejecutivo de la edad y mayor y le dije, por favor, yo quiero conocer a Chicho Serna. Esa generación, estaba Freddy Rincón y jugaban en San Cristóbal contra Venezuela. Siempre los partidos eran allá, entonces tuve la posibilidad de conocerlos. Para mí era un sueño el tema del fútbol y detestaba a los periodistas. Y entonces ya todo ese cuento que ya sabemos, pero yo quería estar ahí, hacer parte de eso. Pues te preguntaba por tu mamá porque ella hoy te envió un mensajito, vamos a ver qué nos cuenta. Y mi mamá mandó un mensaje. Sí, la suegra de Colombia. Ahí está. Buenos días a toda la mesa de, a toda la mesa de Bravísimo. De la única anécdota que yo me acuerdo en este momento es que cuando tú estabas estudiando, cualquier actividad que querían en el salón, tú eras la primera que levantabas el brazo y nos ponías a nosotros en apuros. Les doy muchas gracias a todas las personas de Bravísimo por esta invitación tan bonita. Dios los bendiga. Muy cucuteña, ¿no? Es hermosa. Muy directa. Además les voy a decir una cosa antes de contarles eso. Lo de la anécdota que dice mi mamá. El día que yo tuve a Luna, que fue natural en Estados Unidos, ella nació en Miami, allá es en un cuarto y puede entrar el que quiera. Y estaba mi papá, mi mamá y mi esposo. Mi mamá me vio sufriendo tanto, porque eso fue a palo seco, que mi mamá se salió con mi papá y yo me quedé con Alejandro. Y cuando entró, yo la vi y le dije, ¿y usted cómo pudo tener cinco? O sea, porque a mí me decían, eso cuando la tenga, usted la ve y se le olvida el dolor. Falso. A uno nunca se le olvida el dolor. Pero en cuanto a mi mamá, que dice que yo hacía todo, o sea, los embalaba a ellos, es que, ¿quién puede traer los uniformes de educación física? Y yo, yo. ¿Quién? El día levantaba la mano. Todo. Todo lo hacía yo. O sea, yo decía todo, todo yo. Eso, los uniformes del colegio eran del Cúcuta, todo el mundo, los profesores iban al estadio, de todo. André, la espiritualidad y todo el tema tuyo, tan centrado en Dios, ¿es también heredado de tu mamá? Es de mi mamá. Es de mi mamá. Tú recitas los salmos. Sí. O sea, tú y antes de cada... Y tú es un ritual, ¿no? Sí. Yo tengo el salmo 23, el salmo 91, se lo comparto a Luna todas las noches. ¿Recuerdanos un poquito de qué se trata? ¿Cuál? El 23, el 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y el 91, bueno, pues es más largo, pero pues ya me vuelvo aburrida yo hasta ahora. Y el 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué bonito! Yo hago eso, siempre tengo en la cabeza Isaías 41.10, que es como no temas porque yo estoy contigo, y yo en un avión, desde que soy mamá, subirme a un avión es horroroso, si voy sola, es horrible. Entonces yo ahí saco mi repertorio, la invocación al Espíritu Santo y a Luna sí para dormirla. O sea, cuando yo la veo muy ansiosa, muy ansiosa, que no se quiere dormir, le canto pues esas canciones de Dios y creo que tenemos una empatía hacia las ponidas de la barrica. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, muy bien! ¿Dónde está Luna? ¡Ay, qué belleza! ¡Mírenla! ¡Se nos creció Luna! Se creció. ¡Andreita! ¿Le gusta el fútbol? ¿Cómo reacciona cuando ve los partidos en la televisión? Gol, 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 gol. Me tocó explicarle ahorita en el Australian Open, porque ella relaciona todas las bolas con un gol. Entonces me tocó explicarle, pues amor, eso es tenis, eso no es gol. No es gol. No, no es gol, pero además que yo a la pobre... Juega la selección colombiana, esa niña va disfrazada de la selección al jardín. ¡Qué belleza! Gol inolvidable para ti. Nos contaron por ahí, el Tino Esprilla en el 5-0, ¿cuál fue el que te marcó? No, yo pienso hoy, lo que pasa es que ahí no había estado en el mundial todavía. Para mí, yo creo que es el de James, o sea, el de Controluar. El del mundial. Sí, para mí, porque lo viví, tenía luna en la barriga, después de ese día, tanto bullying, fue que pasó todo lo que pasó, que supuestamente es que estaba borracha. Entonces yo ese día lo tengo aquí porque desató un momento difícil en mi vida y el más feliz de todo, fue como el más agridulce. Si me ponen a escoger del 5-0... ¿Cuál de todos? ¿Tú qué dices? El que el Tino le pega por arriba. Ese es el mejor gol, que es el tercero. Tercer gol. Si es el tercero, ¿cierto? El Tino con un desparpajo va como trotando, como que no quiere, y de repente le pega de una manera crack y la pone en un sitio donde el goycochiva simplemente mira como para no perderse el gol. Hay un libro de Mauricio Silva muy chévere que habla de todas las anécdotas del 5-0, pero creo que eso marcó. Tenemos dinámica. ¿Ah, sí? ¿Hay un test? Sí, sí, sí. Tenemos un test para Andrea. ¿Me van a forchar? No, no creo. No, no creo. Andrea sabe todo. Vamos a ver si reconoces a estos jugadores. Uno por uno. ¿Quién es este jugador? Iniesta. ¿Andrés Iniesta? ¿Andrés Iniesta? La respuesta es correcta. Muy bien. Siguiente imagen, por favor. Ay, no, ¿qué es este? ¿Quién es este? Enzo Francesco. Enzo Francesco. ¿Usted sabe quién es Enzo Francesco, Lee? Claro, pero... Claro. Ahí está, en Enzo. ¡Claro! Perfecto. No está amando la corcha a nadie. Siguiente jugador. Ay, no, no me presiones. ¿Quién es este? Iker Casillas en el Real Madrid. Iker Casillas. ¡Correcta! Eso es de una. ¿Quién es este jugador? Volando. Lionel Messi, por supuesto. Sí, hermano. ¡El mío! Uno de los más grandes. Ahí está. ¿Y el último? ¿Ya? Cinedine Zidane. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, qué jarteras! ¿Jartera con Zidane? ¡Ay, qué jarteras! ¿Por qué? Ay, porque yo hubiera... Dice una cosa y hacía otra. Yo me hubiera preferido quedar con el jugador que con el técnico de James. Sí. Me parece que es incoherente, pero respeto a sus temas internos. Pero rapidito antes de ir con Jair, se va Isco, no renovó Isco. ¿Esto abre una posibilidad para James de...? Abriría una posibilidad si fuera el primer cambio. Lo que pasa es que a veces James es el quinto. Sí. Yo espero que él vuelva ahorita que ya está listo, después de la lesión, y que vuelva a entrar porque terminó jugando los últimos partidos y se lesionó. Y terminó jugando bien. Muy bien. Es un crack. Bien. Es un crack. El pecho arriba, cabeza levantada. Y yo solo quiero que los colombianos lo protejamos, porque aquí los colombianos le damos más duro y uno tiene que respetar, como los argentinos, a sus ídolos, a muerte. Sobre todo tu amigo, tu compañero. ¿Quién? Bueno, después hablamos de él. ¿Quién? ¿Quién? ¿Se va a meter a la cocina? ¿Qué? Sí, claro. ¿Se va a meter a la cocina? ¿Se va a meter a la cocina? Esa cara. ¿Quién?